Tener alas a pesar de estar inmóvil en una silla de ruedas. Esta es la filosofía de Handbike, un deporte adaptado, olímpico y competitivo. Vivo y pionero, con mucho futuro por delante y con muchas ganas de establecerse en Lanzarón. Y así se demostró en la primera vuelta a Playa Blanca 2010, que ofreció espectáculo y demostró la valía de sus participantes. Esta prueba, que es una modalidad ciclista que practican principalmente personas con algún tipo de deficiencia motriz, se adapta como un guante a Lanzarón. Buen clima, buenas carreteras y buen ambiente. Para la promoción turística, este tipo de eventos deportivos que atrae a deportistas de otros países, también son un buen punto de partida para impulsar el binomio turismo y deporte. En una rápida comparativa, el Handbike podría seguir los pasos del Ironman, el teatrón que congrega anualmente a más de mil participantes. Y que sirve para que muchos coloquen en el mapa a la isla y conozcan sus peculiaridades paisajísticas y su excelente clima. En el año 92, el Ironman nació aquí en Playa Blanca, con ciento y pocos participantes y ha acabado siendo lo que es ahora. La primera edición contó con un total de 34 corredores en parrilla de salida, entre ellos Vico Merkel, que ostenta el récord mundial de Marcon Handbike. Y más de 70 voluntarios, que ayudaron a que la organización de la carrera fuera perfecta. Desde el punto de vista organizativo ha sido una prueba magnífica. Hemos tenido muchísima ayuda de las instituciones, del ayuntamiento, del Cabildo, del gobierno de Canarias a través de Promotour. Hemos podido congeniar todos, trabajar en equipo y con eso hemos hecho una organización la verdad es que perfecta. Un éxito que ha convertido a Lanzarote en un trampolín para la promoción de este deporte. En parte desconocido, pero muy espectacular. Sobre todo, porque se afianza un concepto, la superación personal a través del deporte. La idea inicial era una vuelta entre amigos, pero cuando la pusimos en marcha empezaron a apuntarse gente muy conocida. Gente de élite, paralímpicos medallistas, ganadores de maratones. Y entonces conseguimos, decidimos hacer una organización así de este estilo tan importante. Entonces la acogida ha sido, ya ves, buenísima. Y cuando han comentado, vais a volver el año que viene, todos han dicho que sí y con más gente. El alemán Viko Merkley, que ostenta el récord mundial de maratón handbike y que rodó a una velocidad punta de 68,50 kilómetros por hora. Las partículas de la isla que son fantásticas, que le ha gustado mucho, que ha visto un ambiente muy bueno, que el clima es perfecto para ellos, para entrenar y que cada vez ve mucho más ambiente y mucha más gente que quiere participar. A fuerza de tesón, el handbike comienza a ser un valor seguro y se fragua como un deporte de futuro en la cuna de las montañas del fuego. La espectacularidad y singularidad de este paisaje se convierte en un valor añadido en la práctica del deporte al aire libre. En la abrumadora belleza natural de Lanzarote, los deportistas encuentran un atractivo irresistible, una motivación más para mejorar su rendimiento.